La periodista Guadalupe Juárez se despidió este lunes de los micrófonos de Grupo Radio Centro como parte de la profunda reestructuración que se lleva a cabo en todos los espacios de la empresa, luego de más de dos décadas de trabajo ininterrumpido. Durante la transmisión de su noticiero matutino, Juárez Hernández confirmó que este día sería la última emisión de su espacio de 5 a 7 de la mañana, que había encabezado desde hacía algunos meses. Previamente, había conducido por varios años la red de Radio Red en Mancuerna con Sergio Sarmiento, quien también anunció en días pasados su salida de Grupo Radio Centro.